Yves Domerg y Cristina Cialcieta fueron secuestrados y torturados por las Fuerzas Armadas en septiembre de 1976. Tenían poco más de 20 años. En este lugar, el Batallón 121 de Comunicaciones del Ejército, en Rosario, fueron privados de su libertad. Unos días después, los hallaron sin vida a la vera de un camino cerca de Melincué. Y es allí a donde vamos, para reconstruir la historia junto con quienes pelearon para devolverles la identidad a dos cuerpos sin nombre. Esta búsqueda por la memoria nació en el aula de una escuela secundaria. Bueno, Juliana, acá comenzó todo, ¿no? Esta es la escuela donde empezaron a trabajar el tema con los chicos. ¿Cómo fue eso? Sí, nosotros, bueno, yo ya algo les había comentado antes. Bueno, a partir de la invitación que llega, en el aula, nosotros teníamos clases un día a la mañana y un día a la tarde. Y medios dormidos, a veces cuando llegaban a la mañana, pero bueno, les hago esta propuesta de comenzar a trabajar, les cuento de qué se trataba, lo que se conocía de rumores. Y bueno, cuando llegué a esta propuesta fue un sí total del grupo. Estaban en tercer año de polimodal. Tenían 16, 17 años, algunos casi los 18, y eran chiquitos, pero a veces te cuesta en el aula hacerles comprender lo que fue la dictadura militar. El expediente que se había hecho en el 76, que tenía fotos, que tenía detalles, lo tenía Jorge Basuno guardado, resguardado, para que en muchos momentos te mandaban a pedir los expedientes que estaban de casos cerrados para que se quemaran o quedaran para archivarlos. Y bueno, hicimos un informe, en el informe constaba qué día se había encontrado, qué hora, dónde, qué era un hombre y qué era una mujer. Eran chicos con una vida por delante, que creo que no se merecían esto, o sea, es obvio que no se lo merecían. Que tenían golpes en la cara, por lo que ellos habían visto en la hoja, y en la tercera hojita lo que tenía era el fundamento, el por qué. Ellos hablaban de nunca más, hablaban de identidad, hablaban de la importancia que tenía el trabajo que estaban haciendo abuelas y madres de Plaza de Mayo. Ya manejaban toda esta información para ese momento. Sí, inclusive han analizado los artículos de diario, si salió algo de un juicio previo, vieron películas, todo el material que nosotros podíamos encontrar bibliográfico que sirviera. Para que ellos entendieran lo mínimo que tenían que poner en ese informe, porque en el informe para que alguien lo lea y lo tome, tampoco tiene que ser muy extenso, tiene que ser lo fundamental. Pero bueno, ellos para poder llegar a ese punto tuvieron que hacer todo un recorrido de teoría, un recorrido de búsqueda bibliográfica y fue lo que hicimos en esos dos meses. Eso fue después la conferencia de prensa que dio Wiener, y eso cuando ustedes estaban... Ah, cuando hicimos la presentación del informe, sí. Y esto fue después... ¿Vos hablaste algo, mirá? Sí. Ah, porque voy a tener esa voz tan linda. Chicos, mira. Vamos a ir al cementerio, donde los restos de Yves y Cristina descansaron, anónimos, durante 34 años. Pero antes, le pido a Juliana que nos lleve al camino donde fueron encontrados. Exactamente, si es este el lugar, no sé. Lo que sí sabemos es que en un domingo a la tarde, el papá viene de Betty a cerrar la tranquera. En realidad venía a cerrar el molino y le llama la atención que había sobre un costado de la tranquera un montículo y que había moscas y ese tipo de cosas y se acerca. Y ahí es cuando encuentra a los dos cadáveres. Eso fue el domingo 26 de septiembre. Evidentemente, después, lo que parece es que lo mataron dos días antes. Entre la ruta y el campo de Buitrión, bueno, ahí es donde encuentra el cadáver, los dos cadáveres de este señor. Con todo lo que significa todo esto, ¿no? Por nosotros hoy lo contamos así, pero vos cuando lo pensás te da escalofrío. Y la verdad que cuando nos empezamos a meter en el tema era muy fuerte, digamos, también como decía Alejandro, pensar que tenían la edad nuestra, para nosotros era muy, muy fuerte. Ver la satisfacción de la familia de ellos, de estos chicos, es muy, muy emocionante. ¿Sentiste que se cerró algo? Sí, sí. ¿Qué hacías? ¿Vos venías al cementerio cuando eras chica? Sí, siempre. ¿De noche? Veníamos de noche con los chicos en la chata porque el día de noche era como una aventura, decir, a ver si escuchábamos algo, viste, siempre. Por allá había una mujer embalsamada sentada, entonces siempre íbamos a ver si la podíamos mirar, había un agujerito. Siempre se supo, bueno, es una mujer embalsamada, el hijo bastardo del emperador de Austria y las NN. Que esa es otra historia. Que esa es otra historia, sí. Vamos por eso ahora. Claro. No, y bueno, siempre veníamos a ver si. Y cuando después empezaste a venir, a raíz de lo que empezaron a ver en la escuela, por estos dos NN que estaban enterrados. Era otra cosa ya, porque ya había empezado la investigación y queríamos llegar a algo. Siete años pasaron, pero bueno, volvió la pena. Sí, estuviste siempre muy convencida de lo que ibas a hacer. Y ayer una compañera me decía, lo comentaba en otro ámbito, y dice, qué jugada y qué jugada la directora también. Y bueno, construir conocimiento, yo creo que si vos construís conocimiento y a partir del conocimiento el chico puede elegir. Y cuanto más conocimiento, mejor elige. Y bueno, eso es nuestra misión, ¿no? Y bueno, eso es nuestra misión. Y bueno, esto es nuestro.